...enjoy every day, there is no shaftness for sure, enjoy the music, be happy and smile. Let's go, let's go! 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 Let's go! Let's go, 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 let's go, let's go! Let's go! ¿Verdad? Ah, no. Y encima no canta ni alguna cosa. No, no se dice. ¡No! ¡No me lo atraen, ya no le voy! El que nos ha lanzado, eso no lo hizo. Bueno, se va a pescarnos, pero ya no tiene una cosa que se hace. Aquí tenemos la cerraza. ¡Atención! ¡Atención! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acompañan a esta carroza y disfrutan en ella como pequeños pibes. Patrocina Tejidos y Casita. Esto es mío. Mario.